Carolina, Pug y Mascotas en la acción acá en Quilpue. ¿Qué estamos en esta actividad de envidazado de tenencia responsable de mascotas? Estamos en una jornada de adopción que organiza la Municipalidad de Quilpue en conjunto con las organizaciones que acá trabajan en la comuna. Estas jornadas se realizan una vez al mes y estamos desde las 10 y media hasta las 2 y media de la tarde con perritos de gatitos que buscan hogar. Se recibe también donaciones, ayudas, si la gente se quiere acercar a entregar alimentos, diario, dinero para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo que principalmente está enfocado a la esterilización y al rescate de animales atropellados que necesitan algún tratamiento costoso. Oye, cuéntame, yo vi en las redes sociales a Pug y Mascotas en acción muy potente en el siniestro de Valparaíso donde estaba San Roque, Rodelillo y Placeres. Te vi haciendo una labor muy loable con respecto a una yegua. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, esa yegua no estuvo afectada directamente con el incendio que ella sufrió de quemaduras al respecto, pero sí, ella sufrió un cólico, producto de, o sea, podría haber sido el oficial doctor del estrés, de la inalusión de humo, porque cuando ella vive se quemó todo. ¿Ya? Ella no sufrió quemaduras, pero sí estuvo afectada en cuanto a salud. Y fuimos cuatro días con los veterinarios de la Universidad Santo Tomás, del Hospital Clínico Santo Tomás, yendo a atenderla, a los medicamentos, etc. Y lamentablemente el día lunes ella tuvo que ser entanasiada porque ya tenía el color retorcido y no había, había un 5% de posibilidades que ella se pudiera salvar con una cirugía, una cirugía que salía alrededor de 600 mil pesos y había que hacerla en Santiago, la yegua no se podía sacar del lugar, era muy complicado todo. Oye, ¿cómo apreciaste tú el tema de las mascotas en el cimiento? Bueno, la mayoría de los animales los fallecían, ellos están dentro de las casas, y los animales que lograron salvarse están, la mayoría de los internados, en el Hospital Santo Tomás, en la clínica del doctor San Daña, y en la clínica farmabeta Cantín Fuentes, esperando recuperar sus besos de quemaduras. Aparte de eso, el grupo de organizaciones de animales han seguido yendo al sector, han seguido rescatando animales que ya no necesariamente son afectados por el incendio, pero sí animales en abandono, animales que vienen con maltrato antes del incendio, pero que nosotros como agrupación igual estamos interviniendo, queremos realizar, queremos castrar, aunque sean animales que sean en la calle, o sea, queremos hacer una intervención general en el servicio. Oye Puky, ¿cómo se puede contactar la gente contigo a través de diferentes formas? Veo que tienes Facebook, tienes correo electrónico, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nosotros tenemos el Facebook, que es la herramienta más potente que tenemos en este minuto, que es Puky Mascotas, con K de Kilo y Diego, Puky Mascotas, el correo electrónico, y también tenemos un Twitter que debo reconocer que estoy recién empezando a utilizarlo, ¿sí? Listo, muchas gracias Puky. Gracias. Chao. Chao. El CR-12 que va a cubrir guardia Soto Mayor, solicite dos unidades convencionales a viñas que se vengan directo al incendio y dos convencionales que cubren guardia en Vantalejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I find it kinda sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very Mad world Mad world I find it hard to tell you I find it hard to tell you I find it hard to tell you Gracias.